En el contexto de la celebración del Día del Padre que se realizó precisamente este domingo, el tercer domingo de junio, el arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Francisco Roles Ortega, abordó el tema, poniendo particular atención a aquellos padres de familia que tienen a un hijo desaparecido y que también se han sumado a su búsqueda. Si bien hay festejo por el Día del Padre, también hay comprensión por la pena y el dolor de los papás que tienen a un hijo o hija desaparecida, expresó el arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Francisco Roles Ortega. Es un día de reconocerlos y de felicitarlos, pero también es día de encomendarlos para que cese ese dolor, sabiendo, teniendo noticias de sus hijos, encontrándolos de preferencia, encontrándolos sanos y salvos. Agregó que en cada misa los papás con este difícil momento también están en sus oraciones. Por otra parte, calificó de contradictorio la ley que permite a hombres cambiar de género para convivir con sus hijos en Jalisco. La cifra de padres que han optado por esta modalidad ha crecido desde 2023. Según datos del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, cerca de 2.023 personas han realizado el cambio de género en el Estado. El derecho de los padres a ver a sus hijos, a estar con ellos, es un derecho que nadie se los puede quitar. No entiendo por qué se tenga que hacer una ley tan drástica como para cambiar de género y poder tener el goce de ese derecho. Para Imagen, Israel Orozco.